andale fernando desde aquí irá nada más 30 pisitos aquí rr compa desde aquí lo alto 30 pisitos cuantos ganados fernando como 20 ganados 200 ganados chula también da ganas pegarle un brinco desde acá arriba ese es de azul fernando no mames me dan ganas pegarle un brinco al estribo ¿cuántos son? ¿cuántos son ganados? ya va como mil gente me dan ganas andale fernando 30 pisitos aquí mirándolo no 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 no